Yo os lo dije, cuidado con Silent Hill 2 Remake que tiene muy buena pinta, que todo el ruido que hay detrás pues del diseño de Ángela, de otros diseños como el de María, con todo el tema Woke también, pues es mucho ruido y al igual que con todo el tema del combate que todavía faltaba muchísimo de desarrollo, cuidado que yo creo que aquí pueden hacer una cosa muy tocha, no escuchéis todo lo que os venden, ¿vale? Por las redes, a través pues de las diferentes redes sociales, de internet, de YouTube y demás, porque esto tiene pero que muy buena pinta. Además Silent Hill 2, pues bueno, era un juego muy atmosférico, de terror psicológico y creo que la gente de Bloober Team tiene experiencia haciendo juegos de terror, haciendo juegos muy mal rolleros, con muy buenas historias, como es por ejemplo el juego de Observer, juegos con mal rollo, ¿vale? Con Jumper Scare, como es Slides of Fear y un montón más de desarrollos detrás, como The Medium por ejemplo, que pueden hacer pues bueno, un batiburrillo de cosas, de elementos para hacer un Silent Hill 2 muy competentes, además pues tienen mucho amor por el videojuego original, de aquí puede salir una cosa muy guapa. Y ahora pues bueno, después de este history trailer que ha salido, que la verdad me parece absolutamente espectacular, hemos podido ver a Eddie, uno de los personajes más oscuros de Silent Hill 2, presentado por primera vez en este remake, la verdad que me ha parecido súper brutal. También uno de los primeros diálogos entre James y María, y me ha parecido que la forma de llevarlo, la ambientación, el tono de la conversación, cómo está planteado, los planos, todo, pues respeta muchísimo al original y capta muy bien la secuencia y la sensación, ¿no? Que se tiene que producir en el jugador y un poquito lo que está experimentando James al ver a María y decirla, pero ¿quién eres tú? ¿no? Y como le dice, no importa quién yo sea, lo que importa es que estoy aquí para ti. Se me pusieron directamente los pelos de punta esta mañana cuando me levanté y vi ese trailer de historia de Silent Hill 2. Y bueno, ya he llegado, he visto también que los medios han tenido un poco como un acceso anticipado, ¿no? Han podido jugar las tres primeras horas del videojuego y han dicho, cuidado que podemos estar ante un videojuego mucho más tocho, mucho más serio y muy bien hecho, mucho mejor de lo que la gente se piensa o de un poquito lo que había en el ambiente, ¿no? Que estaba ahí un poco como el patito feo después de que Capcom se la sacara con Resident Evil 2 Remake, pues bueno, había bastantes dudas con Silent Hill 2 Remake, que si finalmente pues iba a estar a la altura, un juego de culto. Y sí que es verdad que nos ha dejado bastantes detalles, he estado viendo, pues bueno, los diferentes gameplays que se han subido, también un poco las impresiones de la prensa, algunas novedades, ¿vale? Que os voy a contar ahora que se han desvelado después de haber podido jugar esas tres horas. Si me quedo con unas conclusiones que para mí son muy satisfactorias, ya os digo que yo poco más necesito ver, poco más necesito saber, también hemos tenido a Pyramid Head, el combate con Pyramid Head me ha parecido súper brutal. Así que vamos a desgranar un poquito todo esto, ¿vale? Todas estas nuevas noticias o todas estas novedades que hemos tenido en relación a Silent Hill 2, uno de esos juegos que llevo yo en el corazón, y de los cuales pues soy bastante crítico con toda la información y con el trabajo que se está haciendo Blubertín, pero una cosa no quita la otra y también hay que pues resaltar aquellos aciertos, aquellas cosas que están bien hechas, que me parece que son auténticas sacadas de chorra, ¿vale? Por parte de Blubertín, de Konami, un poco respetando, por así decirlo, lo que es el clásico, ¿no? Lo primero de todo que me gustaría decirlo, Silent Hill, para los que llegáis nuevos, hay mucha gente que ha estado hablando de Silent Hill 2 y que yo creo que nunca la ha jugado, ¿vale? Es un juego de terror psicológico, es un juego muy ambiental, que juega muchísimo con los sonidos, con la ausencia de música, ¿no? En muchos momentos de banda sonora, otras veces pues te ponen un hilo musical para aquellas zonas a lo mejor más de guardado, que son más tranquilotas, para que bueno, te sientas en un momento bastante cortito, pero intenso, ¿no? De tranquilidad y luego juega muy bien con todos esos crujidos que escuchábamos, esos sonidos pues de los diferentes engendros que pueblan este mundo de Silent Hill y un montón, ¿vale? De cosas que nos iban a ir perturbando a través de ese apartado sonoro, ¿no? De ir pasando por diferentes sitios, diferentes estancias y en un momento sentirte cómodo, nunca vas a estar cómodo, ¿vale? Por todo lo que se escucha, por ese ambiente que hay a nivel sonoro, aparte también, por supuesto, visual, atmosférico, que yo creo que aquí, pues por ejemplo, Blue Bertine está haciendo un trabajo espectacular. He estado viendo un vídeo de media hora de gameplay y a nivel sonoro, a nivel visual, a nivel ambiental, el videojuego me ha parecido una puta pasada. Si recordamos los Silent Hill originales de PlayStation 2, obviamente ha llovido muchísimo actualmente gráficamente, a pesar de que han tenido Assassin's Creed Edition, ¿no? En la que la gente pues ha trabajado, han trabajado en recrear ese Silent Hill en 4K, con texturas de alta definición y demás. Pero los efectos, por ejemplo, de niebla son lo que eran, ¿vale? En la época y ya pues se nota que ha pasado bastante el tiempo. Aquí actualmente, pues con lo que es la niebla que se puede actualmente, ¿no? No producir para los videojuegos y crear ese clima, esa atmósfera tan opresiva me ha parecido absolutamente brutal. Otra cosa que yo creo que es bastante reseñable en cuanto a atmósfera, pues todo el detalle que te quedas absolutamente anonadado, que se ha puesto a cada una de las instancias, a cada una de las calles, a cada uno de los sitios que nos vamos a encontrar, está hecho a mano, está recreado con un mimo absolutamente brutal, que te pone los pelos directamente de punta, que parece que estás metido directamente en propio Silent Hill. Y luego pues todo esto combinado con alguna cosita que yo creo que es digna, ¿vale? Para los que a lo mejor pues no estéis tan puestos en el mundo de Silent Hill que os vais a encontrar, porque es verdad que los primeros trailers, los que los hayáis visto, pues son en zonas quizás demasiado luminosas. Era una cosa a mí que me chirriaba un poco, no se habían enseñado demasiadas zonas muy oscuras, cuando Silent Hill pues debería ser unas zonas bastante oscuras, por ejemplo el hotel, ¿no? Pues que hemos visto que sí que las va a tener, sí que va a tener esos momentos en los que únicamente vamos a tener el foco de nuestra linterna para poder dislumbrar lo que tenemos delante y alguna que otra lamparita por ahí un poco puesta para que no sea totalmente una oscuridad total y me ha parecido brutal, me ha parecido súper opresivo, súper oscuro y es una cosa bastante a tener en cuenta para todos aquellos que nos molen quizás los juegos demasiado oscuros. Yo creo que este Silent Hill 2 Remake va a tener, al igual que pasó también con el Remake de Resident Evil 2, zonas súper oscuras, ¿vale? Ya se han mostrado en Play y lo hemos podido ver y la verdad es que te envuelven una opresión, ¿no? Además muchas de ellas se han mostrado pues combates directamente contra otros enemigos. Es verdad que a nivel de combate hemos podido ver pues cosas muy básicas, ¿no? En trailers anteriores, pues la escopeta en cuanto a armamento. En estos últimos gameplays que la prensa nos ha ido un poco soltando con pinceladas, creo que el más grande que hay es de media hora y me parece muy brutal, es la llegada de James Sutherland a Silent Hill. Un poquito de exploración por el pueblo y también el primer enfrentamiento con Pyramid Head que me parece apoteósico. Esa puesta en escena, cómo aparece, cómo vamos a tener que ir luchando contra él por una especie de escenario bastante lúgubre, bastante oscuro, en el que se van a ir rompiendo una serie de jaulas, ¿no? Vamos a tenernos que enfrentar ahí a él. Y una de las cosas que va a ser muy importante y ya ha quedado demostrado pues con estos trailers, con estos gameplays, es el tema de la esquiva. Es una cosa que es novedosa en Silent Hill 2 original, no podíamos esquivar. Entonces pues va a ser la forma de zafarnos, pues bueno, de esos ataques con ese espadón gigantesco de Pyramid Head o directamente pues con los diferentes engendros que nos encontremos pues con sus ataques más básicos o incluso con esa especie de ácido que nos van a disparar, ¿no? Parece que vamos a poder esquivarlo a través pues de ese movimiento de esquiva que me parece que está bien implementado. Al igual que el cuerpo a cuerpo, el combate, ¿vale? Muchos de ellos pues bueno, son absolutamente en silencio. Solo vamos a escuchar los berridos, ¿no? De ese enemigo, de ese engendro, los golpes con el palo, los disparos, los casquillos cayendo. La verdad que me ha parecido bastante bien hecho. Se ha criticado muchísimo el combate. Con lo que era Silent Hill 2, con lo que va a ser este nuevo Silent Hill 2 Remain, me parece que es un combate, una puesta en escena, una actualización del sistema de combate con esa cámara al hombro que está muy bien traído. Bloober Team pues no ha hecho juegos que sean muy orientados a la acción. Quizás no sea su punto fuerte, al igual que sí que lo es la ambientación. Es que la ambientación, es que sobran las palabras que yo os pueda decir en cuanto a la ambientación de este Silent Hill 2 Remain porque solo con ver esas imágenes, solo con ver los trailers, los gameplays, solo con ver la puesta en escena que han hecho con el history trailer, que me parece absolutamente genial, en el que se nos presenta María, en el que podemos ver por primera vez algún que otro personaje, pues me parece muy brutote, me parece genial, una ambientación de 10 y luego un sistema de combate que creo que va a ser bastante competente. Cositas nuevas que nos han traído la prensa después de jugarlo. Bueno, una de las cosas que todos dicen es que el nivel ha subido bastante con lo que todos esperaban después de tanta crítica y tanta controversia con los trailers mostrados, que es verdad, pues bueno, hasta el propio CEO de Bloober Team dijo que él no habría enseñado el videojuego de la forma en la que lo hizo Konami, incluso los propios desarrolladores criticaron algunos de los trailers que nos llegaron, ¿no? Pero bueno, puntos aparte sobre todo esto, deciros, pues bueno, que nos han dicho que vamos a tener nuevos puzzles, de hecho se ha mostrado alguno que otro, como esa especie de rompecabezas que va a ser con esa máquina de discos, ¿no? En esa especie de bar en el que vamos a tener que buscar diferentes partes y hacer allí alguna especie de puzzles. Otra de las cosas que es muy importante relacionadas con todo esto, que sepáis que Silent Hill 2, los que no lo hayáis jugado, ¿vale? Tenía algunos puzzles bastante jodidos, como era el del reloj, como era el del piano, ya después más en la fase final del hotel, y vamos a tener pues toda esa serie de puzzles actualizados y aparte pues parece que Bloober Team nos quiere regalar algún que otro puzzlecito nuevo. Esto me ha parecido pues un detalle bastante guapo. Al igual que también pues muchas de esas ubicaciones de Silent Hill, que al principio, en lo original, eran prácticamente a trecho, ¿no? Teníamos un montón de edificios, íbamos recorriendo esas calles, pero prácticamente no podíamos entrar en ninguno de ellos, solo en los señalados para que fuese avanzando la historia o en alguno que otro que teníamos que entrar para recoger algún objeto clave. Pues bien, aquí parece que la ciudad va a ser mucho más explorable. Vamos a poder romper escaparates, entrar a diferentes ubicaciones, a diferentes tiendas, ir cogiendo recursos, enfrentarnos con enemigos. Parece que lo quieren ampliar todo mucho más en este sentido. Me parece un acierto que flipas. Esto ha sido una de las cosas que más ilusión me ha hecho, ¿vale? Porque sí que quiero cuando juegue este Silent Hill 2 Remake encontrarme con cosas nuevas, cosas que hasta la fecha no había estado en esos sitios. No solo decir, joder, cómo lo han hecho de guapo esta ubicación, vuestra otra ubicación, pero ya había estado allí, no han añadido nada, ha sido un uno a uno. Pues bueno, que hayan metido cosas, aunque no sean directamente en cuanto a la historia, está muy guapo. Si hablamos propiamente de la historia, sí que parece que van a ampliar bastante diferentes personajes y que también van a meter como finales nuevos alternativos. A lo mejor aquí hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, ¿pero cómo vas a cambiar el final del videojuego? Silent Hill 2, el original, si no recuerdo mal, tenía entre 4 o 5 finales. Algunos super random, otros super locos, así que me parece una cosa bastante chula que hayan metido diferentes finales alternativos, novedosos, porque puede ser una forma de que los que hayamos jugado el videojuego, cuando lo acabemos por primera vez y nos salga un final que no sea ninguno de los que ya conocíamos, digamos, ¿pero qué está pasando aquí este final? ¿pero qué ha pasado con todo esto? Y me parece un acierto bastante grande. Sobre todo también la prensa ha destacado, pues bueno, que a nivel sonoro es un videojuego absolutamente impresionante, que a nivel ambiental es un juego que desde el primer momento que llegas a Silent Hill te encuentras imbuido, ¿no?, de ese sentimiento de soledad, de tristeza que la ciudad va emanando, por así decirlo, por los cuatro costados y luego según vamos metiéndonos más dentro de la herida, del quiste, por así decirlo, todo va tornando mucho más oscuro y todo ello está acompañado, pues, por la ambientación y por los efectos sonoros más que por la música. A mí me parece que los videojuegos que sin música saben transmitir esa ansiedad y ese sufrimiento, ese dolor, ¿no?, esa puesta en escena solo por esos sonidos metálicos, esos berridos, el sonido de la radio, todo ese conjunto de sonidos que te hacen estar en todo el rato en tensión me parece súper flipante. También hemos podido ver, pues bueno, en esta nueva demo, ese enfrentamiento, como os decía, de Pyramid Head, me parece uno de los enemigos más emblemáticos de Silent Hill 2 y en esta ocasión, pues bueno, en este remake no podía faltar. Es verdad que alguna otra vez se ha metido ahí un poquillo con calzador en el tema de Silent Hill por ser, pues, un enemigo tan emblemático como pasó, por ejemplo, en las películas que no tenía mucho sentido al no estar enfocadas, ¿vale?, en James Sutherland porque es un producto únicamente y exclusivamente de los terrores, de los miedos de la psique de James Sutherland, entonces no tenía mucho sentido, al igual que no lo tenía o estaba más metido con calzador en ese Silent Hill Homecoming, pero en esta ocasión volver a ver a Pyramid Head como se nos ha presentado, ¿no?, tirando ahí un despojo de cadáver y teniendo que enfrentarnos a él, pues bueno, me ha parecido súper guapo. Quizás los que ya hemos jugado vamos un poquillo con ventaja, ¿no?, porque hemos visto ese enfrentamiento que parece, pues bueno, que le dispara también, que le golpea, ¿no?, con esa estaca. Y los que hemos jugado Silent Hill 2, ya sabéis, pues bueno, que los primeros enfrentamientos con Pyramid Head son más bien esperar a que suene la llamada, por así decirlo. Aquí lo voy a dejar, no quiero hacer más spoiler, pero bueno, que en general lo que os venía a decir, Silent Hill 2 Remake tiene un pintón brutal, que no se engañen, esto pinta absolutamente acojonante, sé que había mucha gente, pues que estaba dudosa, sé que había gente que incluso se había podido bajar del barco, ¿no?, por todo el tema walker, por el diseño de los personajes, eso es más polémica y es más hacer clickbait, es querer hacer más visitas, es hacer, pues más horas, ¿no?, de polémica, más horas de debatir si esto está bien, esto está mal, yo creo que si os mola Silent Hill, os mola Silent Hill 2, este remake lo tenéis que jugar sí o sí. Por abajo, por comentarios, por favor, dejadme si habéis visto todo lo último que ha aparecido, que estoy absolutamente flipando, de hecho, pues bueno, no tenía planeado subir vídeo hoy, pero es que ha salido esto y he dicho, me tengo que sentar, aunque sea 10 minutitos, para hablar con toda mi gente de Silent Hill 2 y descargar y de soltar todo lo que tengo dentro, porque la verdad, tengo muchísimas ganas de este Silent Hill 2 remake, tengo muchísimas ganas de que salga bien y tengo muchísimas ganas de catarlo, de tenerlo ya en mis manos, de pegarme la viciada padre, porque tiene un pintón alucinante, así que como os digo, por abajo me dejáis vosotros vuestra opinión, si habéis llegado hasta el final, muchísimas gracias, si dejáis un gran like me ayuda un montón y si ya os suscribís, pues bueno, eso que hacéis para pertenecer a la comunidad, pues siempre está bien. En fin, hermanos, besito enorme, nos vemos en un próximo vídeo. Chao.